Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Estoy celebrando con nuestros amigos el día de hoy porque cinco años ya de Taste. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestros invitados. Franco Velázquez, Iván Ávila, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿y tú Carmen? ¿Cómo estás? Pues también aquí muy contenta de celebrar con ustedes cinco ediciones ya de un programa exitoso que además pudo superar los retos de la pandemia y de un montón de situaciones que ya se han ido acumulando? Cinco años de Taste. Cinco ediciones, bien lo dices. Muchas gracias por el espacio. Muy contentos de venir a invitar a tu audiencia para que nos acompañen al arranque de The Master of Taste en esta temporada número cinco. Una edición especial, precisamente de aniversario, para celebrar, llegar al número cinco después de, como bien tú lo mencionas, un inicio del 2019 a un 2023 con una evolución en un proyecto que nace como un concurso internacional en diseño de coctelería y que hoy, además de ser un concurso, es un reality de televisión bajo la producción de TV4 y muy contentos de venir a invitar a tu audiencia a que nos acompañen al inicio este próximo 25 de noviembre en punto de las nueve de la noche en el canal 4.1 de TV4 y plataformas digitales para vivir la experiencia internacional en el diseño de coctelería en Guanajuato en donde podrás ver a diez participantes de las ediciones 2019 a 2023 debatirse todo en la barra para poderse convertir en el primer lado del campeón de The Master of Taste en esta temporada número cinco. Muy bien, Iván, tú eres ganador de la primera temporada. Cuéntanos un poco cómo ha sido volver a este programa, a este concurso que seguramente te abrió también las puertas de un montón de oportunidades una vez que ganaste en la primera edición. Sí, claro, la verdad es que es un proyecto bien importante, creo que en lo personal de mi vida es un proyecto que, como lo dices, abrió muchas plataformas en donde me pude involucrar y independientemente de eso, desde la primera temporada que fui, como lo dices, el ganador es otra cosa muy distinta porque, pues, este proyecto de la quinta edición ya era reality y entonces todo cambia, el viajar diario, el estar conviviendo con 15 personas por casi 18 días, 20 días entonces es totalmente muy, muy complicado estar tanto involucrado con la competencia como con sentimientos entonces ahí se enlaza como toda esa parte, no solo creativa, sino sentimental de cada persona y creo que es el reto real. El reto real de esta edición es que se involucra no solamente en la competencia de coctelería, sino hasta nuestra vida personal en el concurso. Claro, o sea, es en realidad una experiencia completa para todos los participantes. Totalmente, sí, estamos durante 14 días haciendo precisamente la grabación de la temporada en esta ocasión vamos a seis municipios del estado de Guanajuato, de los cuales cuatro son pueblos mágicos iniciamos en Mineral de Pozos para vivir el reto Mezcal la experiencia continúa en Dolores Hidalgo para vivir el reto Cerveza Artesanal posterior viajamos ahora a Comunfort para vivir el reto Vino llegamos a Irapuato para vivir un reto nuevo dentro de la temporada que es el de los destilados mexicanos que estamos incorporando por primera vez a la competencia con la intención también de que la competencia crezca y a nivel nacional vayamos obteniendo ese reconocimiento como una competencia pues obviamente muy seria y muy formal como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos cinco años y la semifinal la vamos a vivir desde Salvatierra en esta ocasión también con un reto nuevo que es el café mexicano que estamos incorporándolo a la coctelería como parte de las tendencias y como parte del crecimiento que ha tenido el café no solamente como una bebida que a muchos nos gusta a otros no tanto pero nos gusta en general y ahora lo estamos incorporando a la coctelería que me parece que será el reto más difícil de la temporada porque implica ciertas características que los bartenders tienen que conocer y obviamente la final como ya es tradición desde la ciudad de León para vivir el cóctel de la moda entonces iniciamos la temporada el 25 de noviembre finalizamos el día 30 de noviembre y ese día 30 de noviembre vamos a conocer al ganador de la temporada a la o el ganador de la temporada porque es un tema que hasta el día de hoy no se sabe mantenemos ese secreto hasta el último día de la temporada para que se sepa lo que sí te puedo adelantar es que estamos hablando de inicio de 10 participantes llegamos a la final únicamente con 4 finalistas y esos 4 finalistas se van a debatir evidentemente el reto para convertirse en el campeón de campeones en la o el campeón de campeones de Master of Taste en reality en esta edición 2023 Padrísimo Oye Franco, ¿cuál ha sido el secreto para tener 5 años en Taste? e ir haciendo que además el proyecto crezca y que haya más gente involucrada Mira, somos una producción de 40 personas involucradas en todo este proceso más todos los prestadores de servicios turísticos que hay en el estado de Guanajuato el hacer Taste no es solamente el resultado de mi trabajo sino es el resultado de todos los que se suman este es un proyecto con el que me da mucho gusto poder compartirlo con gente muy talentosa como nuestra conductora Dani Zamora también tener por supuesto a nuestro equipo de jueces Iván Ávila, Leonardo Mena tener a la chef Karen Valadez dentro del equipo obviamente el respaldo de TV4 que son una producción muy importante para nosotros porque gracias a ellos es que el reality está en función y también el de la mano de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato de los municipios que nos reciben pero creo que lo más importante es la voluntad de seguir trabajando por generar proyectos y productos que sean innovadores, que sean propositivos y sobre todo que estamos hablando en una época compleja en donde el concepto de la reactivación económica sigue siendo todavía la apuesta para todos que nos dedicamos a producir eventos porque sabemos que los eventos son herramientas de promoción y de economía para una determinada zona entonces creo que ha sido la suma de todo ello que nos hemos ido encontrando en el camino con personas que desde su experiencia, su voluntad, su impetu, sus ganas de sumarse a un proyecto como este es como hemos podido lograr que sigamos avanzando obviamente los retos siguen siendo muy grandes seguimos todavía interesados en visitar ahora nuevos municipios para el 2024 y es un esfuerzo en conjunto de tanto la iniciativa privada que es muy importante y evidentemente las dependencias que se suman al proyecto y aquí todos los que participan tienen una parte bien importante porque desde que es el que trae cámara el que trae el servicio de turismo el servicio de alimentos y todos los que participan tienen una labor bien importante entonces este es un resultado de mucho esfuerzo de mucha pasión por lo que hacemos y creo que ese ha sido el factor que ha determinado el que sigamos teniendo un producto creado en Guanajuato pensado en un estado como lo es este y sobre todo que le apostamos a un segmento muy particular que es el de los destilados y fermentados que cada día hay más productores de destilados y fermentados a nivel estatal y marcas que están teniendo medallas y reconocimientos internacionales entonces es por eso que son tan importantes para nosotros porque gracias a ellos es que tenemos el tema de crear coctelería a través de una experiencia para quien consume estas bebidas pues muchísimas felicidades y vamos a estar pendientes a partir del 25 de noviembre 25 de noviembre 21 horas a través de la pantalla de TV4 y plataformas digitales los esperamos para que vivan la experiencia junto con nosotros en The Master of Taste and Reality 2023 gracias Franco, gracias Iván y si les parece vamos a platicar en estos momentos también con Dani y con Leo un poquito para que nos terminen de pues platicar de toda la experiencia que ha sido y lo que vamos a ver en pantalla por supuesto seguimos aquí en la entrevista hablando de Taste y me encuentro en estos momentos con Dani Zamora y con Leo Mena, Dani es quien estará encargada de la conducción y Leo es parte del juzgado, del jurado de esta edición de Taste ¿cómo están y cuál ha sido su experiencia en este proyecto? ay pues muchas gracias por la invitación yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartirles lo que es la experiencia de lo que se viene y que pronto van a poder estar viendo en sus pantallas pues ¿qué les puedo decir? pueden esperar muchas sorpresas como bien ya lo mencionó Franco y dando recapitulación es traer a concursantes los mejores de los mejores y darnos cuenta realmente de quienes estuvieron preparando quienes están realmente listos van a haber muchísimas sorpresas mucha emoción les puedo decir que pueden esperar de todo un poco muchos retos pero bueno, ustedes se van a ir dando cuenta conforme avanza cada capítulo muy bien Leo ¿y qué aspectos son los que están evaluando? porque obviamente me imagino que debe ser mucho más complicado evaluar a quienes ya han demostrado ser bastante exitosos en este mundo de la cartelería sí, sí fue muy difícil o sea, incluso aunque no hubieran tenido tanta experiencia digo, sí estamos evaluando masters pero de por sí evaluar porque los retos son bien variados o sea, les ponen ingredientes sorpresa de repente han tenido temas con sus utensilios no sé, o sea, creo que cada reto es un cúmulo de sorpresas y eso a nosotros como jurado pues nos pone también una situación complicada la verdad pero por ejemplo, en el caso mío me tocó evaluar la parte creativa la parte conceptual la parte de la presentación el tema colorimetría el tema equilibrio en elementos porque a veces para contarnos la historia de su trago nos traían elementos no sé, plantas, madera, etc. y yo cuidaba como mucho que tuvieran ese equilibrio estético entonces, en ese sentido pues yo me guiaba mucho en que ellos conectaran conectaran con esa historia que nos querían relatar a través de su trago porque lo vemos como toda una experiencia Qué padrísimo y qué significa también para ustedes estar coachando, guiando a jóvenes que, bueno ya tienen a lo mejor por ser los masters alguna parte de trayectoria pero que también me imagino que dentro del proyecto deben aprender cosas nuevas porque se enfrentan a retos a cosas inesperadas para ustedes cuál ha sido la experiencia de estar ahí coachando y ayudándolos a que puedan cumplir con cada uno de los retos y como nos decía Iván no sólo los retos de destreza a la hora de hacer el trago sino el reto también de estar viviendo la experiencia de enfrentarse a gente con la que a lo mejor ya simpatizaste y ya congeniaste fíjate es bien interesante porque ahora entiendo cómo es que se tejen los realities o sea porque en realidad vaya la redundancia es mezclas emociones o sea para empezar vives bajo una cierta tensión creas camaradería hay quienes con quienes te encariñas hay quienes a lo mejor no te caen tan bien entonces todo esto nos permite nos ha permitido contar una historia súper orgánica yo creo que como televidentes de verdad se van a degustar además de con lo que van a ver de los tragos y demás con las historias no los queremos espoilear pero la verdad es que estuvo surtido o sea tenemos las emociones ahí fluyendo en todos sentidos hay momentos de mucha tensión hay momentos que fueron hasta incómodos podría decirte y yo siento que esta temporada no sé creo que viene cargada de mucho de muchas cosas para descubrir de muchas sorpresas y creo que lo van a disfrutar porque sobre todo predomina el talento eso es lo importante porque han demostrado ser bastante talentosos sí de pronto ver que talento no va a seguir en la competencia pues sí obviamente duele porque como lo decíamos uno se encariña con las historias con las personas pero también es sabiendo que van a adquirir mucho más conocimiento y que esto les van a abrir muchísimo más las puertas de lo que ya ya las tienen o sea es seguirse preparando pero cada reto estoy segurísima que en cada contento te dejo algo muy importante y va a ser muy padre para ustedes poder darse cuenta de todo esto recuérdanos un poco de dónde son los participantes porque yo sé que este concurso ha alcanzado pues ya un alcance o ha tenido una proyección nacional incluso internacional o sea no solo son competidores de Guanajuato sino de dónde vienen también tenemos participantes de Puebla de Michoacán de Veracruz y bueno predominan por supuesto de Guanajuato y también está con nosotros parte de Sinaloa aquí sí oye recuérdenos cómo empezamos a verlos a través de qué plataforma los podemos ver si no podemos revisarlos directamente en TV4 cómo podemos ponernos al corriente de los capítulos bueno pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales aparecimos como arroba concurso taste MX y bueno comenzamos con nuestro primer capítulo el día 25 de noviembre a las 9 de la noche por todas las plataformas de TV4 por ahí nos pueden buscar y también en nuestro canal de YouTube ahí vamos a estar en vivo cuántos días son de o sea cuántos capítulos vamos a estar viendo bueno fueron siete retos pero bueno por ahí producción no sé si me regañe pero tenemos preparado algo muy interesante que también los invitamos muchas sorpresas no perdérselo al menos sí definitivamente muy bien pero les agradezco mucho y también mucho éxito y muchas felicidades por estos cinco años gracias gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista yo les recuerdo que pueden revisar nuestro contenido completo en zonafranca.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!